Construyendo desde el amor, paso a paso. Con Lorenzo Castillo, no, Lorenzo es quien está por ahí acabándonos de decorar el celo. Lolo, ¿cierto? Lolo. Lolo, Lolo, él es conocido en las redes como Lolo. Como Lolo. Y tenemos a Ana María. Franco. Franco. Es la mamá de Mariana, que tiene dos años, y Elisa, que tiene cinco meses y está en la casa. Que es abogada y ablogada. Y tenemos una mamá bloguera que no pudo acompañarnos, pero es de esta casa y nos acompañará a través de su sección, en el mamifiesto. Más adelante les hablo de Carolina Hernández, que está muy enferma en la casa. Nos iba a acompañar, pero como se llama mamá bloguera, un virus que su antivirus no le alcanzó a combatir. La tiene hoy desde su casa, pero bueno, la tendremos aquí y en el corazón también está para Caro. A Caro, un abrazo y que se recupere pronto. Ya veremos con qué sale hoy Caro en su mamifiesto. Comencemos esta vida real entonces con estas Ana Marías, mamás blogueras. ¿Eso qué es? Medina. Yo no sé, para mí es una catarsis. Es la manera que encontramos muchas mamás para contar nuestra historia y para... ¡Un pulpo! ¡Un pulpo! Y para crear... Yo le llamo es una red de apoyo, porque realmente lo que contamos nos pasa absolutamente a todas. Y hacemos catarsis y nos sentimos apoyadas y en esas tardes que a veces tenemos tan difíciles decimos, o sea, no soy la única, a todas nos pasa y todo esto no es tan difícil. Para mí ser bloguera es una catarsis y es una manera de conectarme con otras mamás que de otra manera no podría. Que es justamente lo que busca la vida real de este programa, ¿no? Es mostrar historias, hacerlas evidentes y vea, es que no es a usted a la única que le pasa, también en la vida real. ¿Y cuándo comenzaron ambas? Ana María, Franco y Medina. ¿Cuándo comenzaron? ¿Cuándo tomó la decisión de ser blogueras? Mañana cumple un año de abrir la página de Instagram que fue como mi inicio como bloguera. Mañana cumple un año. Bueno, ¿tu blog se llama? Mamá con amor. ¿Y el tuyo? Yo lo tengo con un apodo, La Nube, que es la manera cariñosa que me decía mi esposo. Y abrí las redes sociales con ese nombre y cuando empecé el blog, pues dije, pues sigo con las mismas redes sociales. ¿Cómo fue o qué hizo clic para decir, vamos a hacer un blog sobre temas de ser mamá? Pues, como mi experiencia es que yo soy muy joven para ser mamá, pero yo me casé hace mucho tiempo, tomé la decisión de tener hijos y me tocó como muy sola todo el camino de ser mamá, pues el embarazo, todo. Yo decía, pues qué rico, como que hubiera algo más que Wikipedia o que hubiera artículos por ahí de revistas americanas, pues de medicina para ser mamá. Yo decía, qué bueno que alguien compartiera su experiencia como mamá. En el día a día, pues cero como fingida o algo así, sin fotos de estudio ni nada, sino como el día a día. Me levanté, desayuné, estuve con mi hijo, lo cambié así, lo bañé así. Me tocó súper sola, entonces yo dije, yo voy a innovar en esto y voy a hacer como mi día a día, mi experiencia como mamá, como yo percibo las cosas, pues como sin imponer mi rutina, pero como una muestra para el que quiera tomarla, para el que quiera estar ahí. ¿Mamá con Amor existe entonces también como Instagram? Facebook y la página oficial, pues www.mamaconamor.com. Y la nube, ¿cómo fue? ¿Cómo nació? ¿De qué momento hizo clic? ¿Cuándo se formó la nube? ¿Cuándo se formó? Yo creo que siempre había tenido ganas de escribir, pero nunca había tenido un tema tan trascendental como para que me inspirara realmente a ponerme ahí en el computador. Después de ser mamá, siento que uno tiene unos episodios y unas cosas que uno dice, esto realmente nunca me ha pasado y realmente es una cosa que te cambia la vida y te la parte en dos. Y empecé a escribir unas cosas, pero no me atreví a mostrárselas a nadie. Se las mostré a Andrés, que es mi esposo, y él me dijo, no, públicalo. Y yo soy como mi mamá usando internet, yo no tengo ni idea de... Bien, me identifico. La vida real para mí. Sí, entonces realmente mi esposo me armó todo, me dijo, mira, hagamos esta cuenta, un blog se maneja así. Y aún todavía, si él no ha llegado de la casa del trabajo, yo no puedo publicar, porque digo, no sé cómo poner una foto, no sé cómo poner esto. Entonces ha sido como un trabajo en equipo. Yo le digo, yo escribo y usted encárgase de lo digital, porque ahí todavía sí estoy como mi mamá. Bueno, ¿y qué pueden encontrar o qué podemos encontrar nosotros en ese blog, en las publicaciones? ¿De qué han hablado? ¿Qué tema les ha llamado más la atención para escribir sobre él, por ejemplo? Ay, es que hay mil temas. Este conejo no alcanza. Un conejo no alcanza. Ayuda, ayuda al papá. Ahí está el papá que le ayude, hermano. ¿Te ayuda? ¿Mamá? Mamá. 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 Yo realmente, pues es que yo no soy ni psicóloga, ni pediatra, ni nada. Y tampoco creo que sea, pues, hay unas mamás que son muy dedicadas y yo les veo que tienen un montón de tips y de cosas. Yo no, yo más, son más bien como un desastre. Entonces, yo he tratado es de... Ahí estamos viendo algunas de las fotografías. Esta es la cuenta de Instagram de La Nube, mientras ella nos va contando. Entonces, ¿has tratado de...? Más bien de abordar la maternidad mamando gallo, con humor, contando historias que nos pasan a todas, pero poniéndole una gotica de chiste que yo creo que es la mejor manera de vivir la vida y de vivir la maternidad. De acuerdo. Y Ana María Franco, ¿qué tan franca es en el blog? Total. Sí. Sí, no, mi cuenta es más enfocada como al día a día. Lo que te decía, pues uno dice, listo, hay que bañar el bebé y vas al curso prenatal y te enseñan. Pero en la casa, pues uno dice como, bueno, y el champú y la toalla y el jabón. Entonces, pues como que tomo la foto, tenga esto listo, chan, para bañar su bebé y listo. Y es más enfocada como a comunicarte espiritualmente con el bebé. Las mamás nos llenamos de miedos y de cosas, entonces hay que llevarlos a clase, comprarle tal juguete, estimularlos, chan. Pero la verdad, lo bueno de la maternidad es disfrutarse al hijo, como sea. Si no te pudiste bañar un día por disfrutarlo, pues bueno, lo máximo es estar con tu hijo, comunicarte con él, que él te mire a los ojos, que lo mires a los ojos y como que se riegue ese amor. Pues total, mamá con amor. Muchas personas tienen la percepción de que en este tipo de blog solamente todo es como color de rosa, todo es lo bonito, lo bien que la paso con mi hijo, todo lo que hacemos juntos, lo que compartimos. Hay también un espacio en ese blog para hablar de esos momentos en los que uno se desespera. Bueno, sus hijos están muy pequeños, están muy pequeños, es una etapa donde uno lo disfruta todo. Claro, porque por lo general uno nunca sube fotos llorando, ni al Facebook, ni al Instagram, ni nada triste. Pero también ha sido como esa válvula de escape para hablar de nuevo. Y me hizo una pataleta, pues que... Y lo que decía Ana María Medina hace un ratico, pues como que no todo es tan color de rosa, también hay cosas difíciles en este camino de la maternidad. No piensen que porque salimos, digamos, lo que yo decía en Instagram, siempre felices, todo es así, ¿no? Hay espacios como para la reflexión, como para levantarse un día y decir, hoy, como dice nuestra Carolina, que no está acá en Amo Ser Mamá, hoy es uno de esos días en los que no amo tanto ser mamá, y a todas nos pasa. Sí, incluso veo que a veces como los posts que tienen como más taquilla, en esos días puse una foto como requeteujerosa, así, dije, pues hoy estoy destruida, estoy muerta, mi bebé no durmió nada, fuera de eso tengo esta que tengo que estar todo el día con ella, cumplirle como sus expectativas, la energía, todo. Y pues hoy me tomé la foto y dije como, miren, o sea, esto no es mentira, esto es el día a día. Obviamente hay más días bacanos, hay más días positivos, lo máximo, pero también existe este día de esta foto con estas ojeras, igual que todas las que están detrás del celular. Y si no, quizá no sería tan chévere, ¿no? Pues porque el mundo se compone de opuestos y lo uno existe porque existe el contrapeso, ¿cierto? Y vale la pena resaltar lo uno y lo otro, no se disfrutarían, digo yo, tanto esos momentos tan felices con ellos si uno no hubiera tenido una noche desastrosa y haber hecho su mayor esfuerzo por complacerlos, y luego eso, cuando les sonríen, cuando los momentos son chéveres, uno dice, valió la pena, valió la pena esa trasnuchada. Claro, total. ¿Cuántos seguidores tiene La Nube? En Instagram somos ya 19 algo, 19 algo, no sé cuánto es eso. Sí, yo tampoco, no sé, no, no. 19 mil, ay, en Facebook somos 10 mil algo, y Twitter, que es que tengo que aprenderlo a manejar porque es que escribo una vez al año, somos como 3 mil, y en el blog, ya en www.lanube.com, según me dijo mi esposa hace un rato, tiene como 25 mil visitas al mes. Bien, planeamos este programa de mamás blogueras, que lo teníamos por ahí aprovechando la presencia de Ana María Medina, que es una de esas blogueras top, que está en nuestra ciudad porque vives en Bogotá, ¿cierto? Sí, en Bogotá. En Bogotá. Pero me quiero venir a vivir acá, que ciudad tan deliciosa. Sí, bienvenida. Y Ana María Franco, si es de Medellín, al igual que Carolina Hernández, debamos ser mamá, ¿tienen una comunidad aquí de mamás blogueras, se agrupan, cómo funciona un poco el tema? Sí, tenemos un grupo en Facebook, es un grupo privado, al que invitan pues como todas las que tenemos la iniciativa de ser blogueras, y hay mamás blogueras pues que se dedican al tema de la maternidad, hay viajeras blogueras, hay cocineras blogueras, o sea, de todo. Yo tengo una pregunta para ambas, ¿tienen una disciplina para escribir? Ustedes están todo el tiempo en esta función, cuidando que no se caigan, alimentándolas, esta es la vida real, ¿a qué horas escriben? ¿a qué horas publican? ¿tienen ya una disciplina, un horario? ¿escribo mientras está dormido? ¿escribo mientras está en la guardería? Sí, porque eso es demandante, eso quita tiempo, hay que estar pendientes, hay que estar publicando, hay que estar nutriendo de contenido, actualizando, ¿cómo es la rutina? Yo creo que hay, como mamás blogueras, hay dos inconvenientes, uno es el tiempo, porque si el niño está en el jardín, uno aprovecha esas horas, pero esas horas a veces son para hacer mercado, para ir al médico, a veces simplemente uno no tiene ni idea qué escribir, y el otro obstáculo, claro, es, dije dos obstáculos y ahora solo tengo uno, creo que tengo que revaluar entonces el blog, el tiempo y la inspiración, el tiempo y la inspiración. Ana María, Franco, ¿cómo es? Pues yo estoy haciendo un curso de pulpo, pero no he podido que me salgan las manos, yo soy literal en estas, a veces, a veces chin, chin, tratando como de compartir estos momentos, que son como los chéveres, pues los que la gente dice, sí, mi hijo también, o sea, a veces está en estas y ya no más, y ya no más, y ya no más, y no, no, todavía no. Entonces, no, eso se trata como de tratar de estar ahí, y cuando veo algo chévere, algo que a la gente le puede servir, lo monto. Pero ustedes por ahora se dedican a ser mamás y a ser mamás blogueras, la gente les dirá, y no hacen nada más, ¿cierto? ¿Les pasa? ¿O no? ¿O qué? Sí, claro. Porque además tiene profesión. Me pasaba algo cuando no era bloguera, y quería buscar a alguien que me lo preguntaba, ¿cómo es? O sea, quédate una mañana con la lista y te vas a dar cuenta. Sí, sí, se los dejo unos días. Una pregunta, ¿hasta dónde llega la intimidad de sus hijos, de ustedes, de su pareja, de su familia, en las publicaciones? ¿Hasta dónde publican? ¿Cómo miden eso? ¿O se dejan llevar por la emoción? No, estamos en una fiesta, esto es muy chévere, muy bonito, tienen fotos, están publicadas, ya. O tienen algún filtro, alguna cosa, miran antes de publicar, esta sí, salió muy bonita, ¿no? Aquí salió muy despeinado, aquí no. Bueno, eso sí en todas. O sea, como mujer, sí, aquí se me dio un pelito parado, aquí no. Ahí sí no. Bueno, siento que hay ciertas cosas que uno sí no comparte, muchas me han preguntado como, dime jardín, yo quiero saber, o dónde están en este momento, como que poner un sitio puntual y eso, de todas maneras uno no sabe quién más está viendo. Exacto, la ubicación está desactivada ahí. Sí, no, y hay ciertos momentos muy íntimos que incluso no es que uno diga, no lo voy a compartir, sino que a veces los momentos más chéveres pasan con el celular lejos y uno no tiene cómo registrarlo, entonces sí hay ciertos momentos muy íntimos que ni siquiera porque no lo planeé, sino porque realmente la vida real también está por otro lado. Sí. Lorenzo es experto ahora en decirme, guarda chulá, y eso es guarda celular, entonces ahí ya perdemos la mitad del día porque ya no, no te lo agregimos. Y vale la pena, ¿no? Dedicarles también el espacio. No, en mi caso, sí, hay veces como que salen cosas bien espontáneas que a veces uno dice, a la gente sí le puede interesar, pero si uno no sabe ellos también, el día que crezcan no les va a gustar ver como algunos contenidos ahí, entonces uno como que dice a veces, bueno sacrifico esta parte pues por su intimidad, pues por respetarlo, porque no es nada más que eso. Ahora que nosotros como que somos las dueñas de las vidas de ellos, pues hacemos esto, pero llegará un momento en que ellos digan, no me gusta, a veces Mariana me dice, no me filmes, aunque esté, pues aunque haga algo muy chévere, yo tengo que respetarla. Sí, yo lo pregunto además por eso, yo no tuve una mamá bloguera, mi mamá no tuvo un blog con G, sino un blog media carta donde nos dejaba apuntar la razón encima de la mesa, caliente en el almuerzo, pero uno se pregunta, uno velo, a nosotros tocó el álbum fotográfico, ay mi mamá cómo me tomó esta foto, y es un álbum que está solamente en la casa para las visitas. Ahora, cuando digamos crezcan los niños, van a decir, ay mi mamá cómo publicó esto, ¿han pensado en eso alguna vez? Pues a mí me va a pasar, yo creo que más de reclamos sí me van a hacer. El 7, con el 7 de Florencia, pues yo quisiera verla en 5 años, a ver qué dicen. Pero, no sé si te pasa, pero la vida tiene unas etapas, hubo un momento de la vida que yo dije, mi mamá, ¿cómo hace esto? Y en este momento de la vida agradezco un montón de cosas que hizo mi mamá, ya no me dan pena, sino que me las gozo. Yo siento que va a llegar un momento que Lorenzo me va a decir, no, qué boleta mi mamá, todo lo que escribe y lo que dice, pero pues tengo fe, esperemos que sea así, en el futuro tiene como una parte de su historia, contaba que yo no sé, mi papá, cómo manejaba una pataleta conmigo, o en qué momentos mi mamá tuvo frustración, son cosas que uno nunca le dijeron cuando quedó embarazada, y puede, si no le da pereza, de pronto más adelante leer, tener ahí como unas memorias de lo que él fue y de lo que hemos sido como familia. Ahí está Mariana administrando las redes, está verificando el número de seguidores de la mamá. ¿Les preocupa el número de seguidores? ¿Lo toman en serio? ¿Se lo toman en serio? Los celebran, y hoy somos mil, y hoy somos dos mil, y así, ¿no? No, los he celebrado, tú sí. Yo sí, porque yo hice el blog, bueno, como una cosa como para sentarme a escribir juiciosa, bueno, como les dije ahorita, pero yo nunca me fijé en eso, y como que un día me llamaron y me dijeron, ¿qué? ¿Tienes diez mil seguidores? Y yo, ¿cómo? O sea, hace mil años yo no revisaba eso, y el día que pasó eso, yo sí dije, pues, guau. ¿En qué momento? Sí, ¿en qué momento? Pues yo no llevo como casi nada en esto, y fue una sorpresa para mí.